Nosotros realmente no somos toreros, como todo el mundo puede ver. Realmente somos cobradores del moroso. Porque aquí huele a tieso. Y nos han quedado con huevos en cara. Vamos de acá con la presunción. Muy bien. Cobradores del moroso, ¿eh? No somos toreros. Vámonos. Ni tenemos cumple de Andreita, ¿eh? Un poco. No, no es muy rica. Así. ¡Viva! ¡No, no, no! 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 Caminando, recorriendo la avenida, disfrazado de todero, cometido en el papel. Voy buscando al dueño de un local cercano, pa' que pague todas sus deudas de una puñetera vez. En la puerta, pegando el cande, la gente se hace hasta hacer fin conmigo. Me pagan, o aquí me quedo, este hombre tiene más trampas que humo amarillo. Moroso, que yo te adoro, no me lo tenga en cuenta. Anda, ponme una cerveza y apúntamelo en la cuenta. Moroso, cuánto te quiero, por ti es tremenda trabajo. Por eso, al final del día, te ayudo a hallar la vara. Como reliquia y tesoro, te llevo en el ar. Va, 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 va. Va, mi amoroso, que yo te adoro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y, y, me dice a mí, yo quería pagarte toreno, pero ahora mismo es que me viene mal. Porque me ha llegado la factura que debo dos meses del viaje digital. La letra chalé, lo del corte inglés, que me fui de viaje en crucero. Y acercarme a la cofradía pa' pagar la túnica del nazareno. El carnet fondo su, como bien sabes tú, porque el Cádiz pa' mí es un flipe. Y como yo no pago los casos, van a incinerarme encendiendo dos clipes. ¿Qué presión te da a ti cuando yo te pido el tiquitín? Voy más ahí, nada de a mí, la presión que me acerpa ahí. Ten cuidado, ten cuidado, porque yo te tengo fichado. No mires pa' otro lado, que llegaron los toreados. ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé!